No, y esa gente, yo soy un gamer, yo los veo, wow, y qué mucho sabe esa gente, y yo por acá, yo estaba a punto de explotar la granja, yo estaba bien, yo quise discutir con ellos, y bueno, si tú crees que ellos saben y no sé qué más, pues, bien por ti. Saben tanto que el juego que más esperaban en el evento de Microsoft era Pokémon. Era Pokémon. Era Pokémon. Y Volgiga dice que para jugar en PC necesita ganar 30.000 dólares. Eso fue cierto, él lo dijo en vivo, en televisión. No, en serio, en serio, en serio, Y Volgiga, tú dijiste eso. El tipo lo que dijo fue esto, lo que dijo fue esto, no te estoy jodiendo, en televisión, en vivo, en el programa de ellos, dijo. Lo que pasa es que el PC es como que una comunidad muy tóxica y no sé qué más, cuando yo nunca he visto a la gente de PC peleando. Y que el problema del PC es que te puedes gastar 30.000 dólares, como te digo el Kigai, te puedes gastar 30.000 dólares en una PC de la NASA, y si te compraste una tarjeta de NVIDIA, puedes jugar los juegos que se hacen para MD. Yo no sé, yo no sé de dónde él sacó la información, yo no sé, espérate, te puedo buscar el clima en donde él dijo eso. Es un ambiente más tóxico que Consola. Es un ambiente más tóxico que Consola. Yo compro una tarjeta de 10.000 dólares. Yo quiero compro una tarjeta de 10.000 dólares. Yo quiero jugar este juego y de repente dice, no, no funciona con NVIDIA, no funciona con la Radeon. Bendito sea Dios, papá. No seas morón. No seas morón. Y lo triste es que es la autoridad máxima en Puerto Rico del gaming. Estamos jodidos. Esa es la parte que duele, hermano, que la gente lo sigue a él y le hace cargos. Mira, yo estaba hablando con un tío mío y en la conversación sale, no, y esta gente, yo soy un gamer, yo lo veo, wow. Y qué mucho sabe esa gente y yo por acá. Yo estaba a punto de explotar la cara y ya estaba bien. No quise discutir con ellos. Bueno, si tú crees que ellos saben y no sé qué más, pues bien por ti. Es bien por ti, exacto. Saben tanto que el juego que más esperaban en el evento de Microsoft era Pokémon. Era Pokémon. Era Pokémon. Y esto es real, no me jodiendo, esto es real. No veo fallos en su lógica. Dejalo. Pokémon. Pokémon. Pokémon es un book insignia de Nintendo. Es un book insignia de Nintendo, no es un cualquier juego. Es uno de los books insignia de Nintendo. Es como decir que en el evento de Sony, el juego que tú más esperas es... Dejalo. Dejalo. Escuchad, y no veo fallas en su lógica. Dejalo. A ver que si hay gente que pique aquí que están... Y son felices. Y son felices. Ha, 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 ha.